Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en un programa más detrás de la verdad para analizar el acontecer político, tanto local como nacional, porque ha pasado de todo, principalmente a nivel nacional, con la salida de Laura Chinchilla, renuncia a Laura Chinchilla, el Partido Liberación Nacional, las repercusiones que ya empieza a tener el nuevo gobierno, ¿verdad? Con Rodrigo Chávez, que está haciendo una revolución política y que tanto el Partido Unido Social Cristiana como Acción Ciudadana y como Liberación Nacional hay un terremoto interno bastante interesante, que no solo se está viendo a nivel nacional, sino también a nivel local. Vimos ya una actitud diferente pasado jueves en la sesión del Consejo Municipal de la regidora Mabel Navarro, del propio presidente municipal Andrés Stanley, que ahora se quiso montar en la denuncia que había, que había, o que lo que había dicho Ricardo Arias sobre la poca ejecución de la actual alcaldía de Francisco Murillo. Y también se dio un tema muy interesante, cerró el Cantón de Grecia alrededor de millón y medio, o millón cuatrocientos mil colones, con la no sesión extraordinaria el pasado martes, recordemos que estaba la Unión de Gobiernos Locales y el IPAM, tenían audiencia, y ambos, por lo menos la Unión de Gobiernos Locales, no se presentó, la suspendieron, y con el IPAM, aparentemente un problema administrativo que no se confirmó, y eso provocó que algunos regidores, que estaban acostumbrados a recibir el pago de seis sesiones, las cuatro ordinarias y las dos extraordinarias, se enojaran, porque no recibieron una. Entonces, interesante, porque recordemos que el artículo treinta y seis del Código Municipal habla de que las sesiones extraordinarias son para temas realmente relevantes, y cuántas sesiones hemos tenido, que no pasa absolutamente nada. También, Francisco Rodríguez recibió una respuesta por el Código de Cimenta que se inventó, porque es un invento del presidente municipal, y ahora vamos a hablar que Fran nos explica un poco sobre este Código de Cimenta, sacado de la manga, inventado, y le podemos poner cualquier otro tipo de adjetivos, menos algo objetivo y verídico, y vamos a hablar sobre estos temas importantes de lo que pasa en el Cantón de Grecia. Te saludamos a Francisco Rodríguez, muy buenas noches, Fran. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, hoy no estoy como la voz de la conciencia de la municipalidad, ya puedo aparecer en pantalla, ya no aparezco como Big Brother, ya hoy sí me pueden ver, y bueno, aquí estamos un día más para aportar, conversar de los temas de la municipalidad de Grecia, temas nacionales, y ante todo, digamos, explicarle a la gente algunas cosas, aclararle, ¿verdad? Porque a veces se dicen muchas cosas en la municipalidad, en la sesión, en la calle, que no son tan ciertas, y la idea que de alguna manera, con nuestra opinión, con nuestros aportes, la gente puedan tener claridad en las cosas, ¿verdad? Y no como a veces, muchas veces, ahí en la calle, cosas que no son tan ciertas. Don Juan Esquivel, buenas noches, ¿cómo va todo? Bien, buenas noches, Rodolfo, buenas noches, Francisco, buenas noches, Alberto, y buenas noches también a ustedes, amigos, que están al otro lado ya, en el perfil del periodo de Comité Abra, el saludo cordial, este día lunes, iniciando semana, iniciando mes también, mes de agosto ya, así que el saludo cordial, y pues, este, aquellos que nos siguen, este, también, vía móvil, y que van rumbo a Cartago, el saludo cordial, en la romería, que la pasen muy bien, y a cuidarse. Bien, este, aquí estamos para hablar un poquito sobre el acontecer municipal. Esta es la municipalidad, verdaderamente a su alcance, porque, este, no solamente este programa, sino que durante toda la semana uno recibe algún tipo de consulta, recibe algún tipo de impresión, entonces, esta es la municipalidad, a su alcance. Aquí hacemos control político. Sí, Alberto, venga, buenas noches. Buenas noches, Rodolfo Bolaños, Fran Rodríguez, Don Jorge Esquivel, buenas noches a todos ustedes que nos están observando ahora, y luego, feliz de estar en el programa. Siendo más o menos, hoy estábamos conversando Rodolfo y yo temprano, que en ocasiones algunos regidores son como una llave, como una llave para aflojar ranas, pero que está hecha de estereofón, ¿verdad? Que le calza la medida, pero no soca ni afloja. Entonces, Jay, ese es un problema importante, porque el consejo municipal requiere, Jay, a veces hay que cambiar la rueda, ¿verdad? ¿Y qué problema? Si usted usa la llave para las ranas, que es de estereofón, ¿qué pasa? Y se quiebra. Muy suavecitos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pasa. Necesitamos evidenciar cosas de esas, ¿para qué? Para que los partidos políticos pongan en los primeros lugares a personas que van a ir primero con conocimiento del quehacer municipal. No solo de una asociación de desarrollo, ya eso está más que demostrado, que no porque yo sepa, de una asociación de desarrollo, sé de asuntos municipales. Y segundo, que estudien los problemas del cantón. Las necesidades no de hoy, sino las necesidades de 3, 5 y 10 años. ¿Para qué? Para que no nos esté sucediendo como ahora. Antes, recuerdo el eslogan para juegos comunales de la estación de radio, la primera de este cantón, y no sé si la única. En pista, gimnasio y estadio. Ahora casi hemos ido, por momentos, sin pista, sin gimnasio y sin estadio. Así es que... Con poca iluminación. Ah, no, Dios libre, ¿verdad? Sí, allá en el sector sur tenían una mejenga, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Se buscaba de madrugada, don Jorge? Sí, sí, para... No, para... Creo que es para... Cambio de año, ¿verdad? Ajá. Que se juegan una mejenga como a la medianoche, ¿te parece? Sí, entonces, a las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana, sí. Sí, sí. Tienes ganas de mejengar eso sí es amoral, a la mejenga. Sí, bueno, vamos a... Ya hay algunas personas que están conectadas con nosotros, ya hay algunos comentarios, nos dice Jairo Enrique Rojas, increíble, don Orlando Cácero, nos dice saludos al panel. Qué lindo Andrés, siempre inventando normas que no existen. Don José Miranda nos dice, mes de las madres y de la Virgen de los Ángeles, saludos a todos. Y Rosy Salazar nos dice, buenas noches, bendiciones para todos. Estamos en el programa Detrás de la Verdad para analizar lo que acontece, tanto en la Municipalidad de Grecia, en el ámbito político, también a nivel local como nacional. Fran, si quiere, entramos con usted con el tema de la vestimenta rápidamente. Déjame la ver. Usted hizo tres preguntas a la Secretaría del Consejo y al Presidente Municipal. Pues resulta que se inventan que todas las sesiones del Consejo son solemnes, cuando yo siempre he entendido que era la de primero de mayo nada más, y que prácticamente en la última pregunta hay una contradicción, ¿verdad? El propio Presidente Municipal en la respuesta, porque le dice que no hay código de vestimenta. Adelante, Fran. Sí, tal vez, no sé, Rodolfo, si usted lo puede proyectar ahí, o tal vez le damos las preguntas para que la gente entienda el contexto, porque es muy interesante, digamos, cuando yo estoy escuchando esa sesión municipal, y don Andrés Stanley le hace algunas observaciones, que ni siquiera dice a quién eran las observaciones, sino a nivel general, como dicen, de último minuto, porque fue en el último minuto de la sesión, y yo, al ser una persona ciega, no me queda claro a qué era lo que él se refería, que el condecorro, el tema, ajá. Sí, nada más para explicar a la gente que eso se da, porque Roy Rodríguez, el síndico del Instituto Central, llegó a una sesión con la camisa de Liga Deportiva de la Juelense, en ese momento se estaba jugando a la final con el club por Cartaginés, y eso desató, y casi que pasa lo mismo de Punta Arenas, ¿verdad? Estaban los golpes, una discusión bastante fuerte. Pero le voy a leer la primera pregunta, por las preguntas que usted hizo. La primera pregunta es, ¿qué características debe tener la ropa que utilizan los miembros del Consejo Municipal para adecuar la vestimenta al sitio? Como lo señala el señor Andrés Stanley, presidente del Consejo Municipal. La segunda pregunta es, ¿cuándo el señor Andrés Stanley, presidente del Consejo Municipal, menciona que había un miembro del Consejo Municipal que ese día se había extralimitado y excedido en la vestimenta que portaba? ¿A qué tipo de ropa se refería el señor Stanley? Y la última, ¿existe un código de vestimenta para asistir a las acciones del Consejo Municipal de Grecia? Ahora sí. Sí, vamos a ver, es que las preguntas son muy claras, porque a mí definitivamente lo que me queda muy claro es que el señor Andrés Stanley, ve, ahí sí, él se extralimita, precisamente, en sus opiniones. ¿Por qué? Porque, ¿cómo diantres va a adecuar uno la vestimenta al sitio? Vamos a ver, el sitio es una sala de sesiones, hay algún tipo de vestimenta con la que deba uno de ir, y entonces ya aquí nos metemos en temas muy delicados, y precisamente la sala de sesiones municipal es para que la gente pueda participar. Por eso no tiene que haber limitaciones, en este caso, una opinión meramente de vestimenta. Yo no me imagino, por ejemplo, que si al señor no le parece que alguna dama llegue, no sé, con una enagua muy corta, o que llegue de alguna otra manera que no le parezca, él lo vaya a señalar. Por eso es que usted, en la función pública, todo tiene que quedar clarito y por escrito, para que no sean, y lo digo con todo respeto, para que no sea una ocurrencia. Entonces, digamos, en ese tipo de cosas, a mí me llama mucho la atención, porque él afirma que una extralimitación y que va a quedar adecuada la vestimenta al sitio. ¿De qué pasa si el mismo código y la misma municipalidad de Grecia permite que las sesiones se puedan hacer en distritos? En los distritos posiblemente no haya tal vez un salón como el de la sala de sesiones municipal, y pueda ser, qué sé yo, en alguno de los lugares de las asociaciones de desarrollo, en algún restaurante, qué sé yo, no sé en dónde pueda realizarse la reunión, y entonces eso me parece totalmente contradictorio. Y lo tercero, cuando usted en función pública hace señalamientos, como los hizo Andrés Stanley, obviamente tuvo que haber citado la norma, pero ¿cuál norma si ni siquiera existe código de vestimenta? Entonces, en resumen, Rodolfo, fue una opinión del presidente municipal a lo que él considera que debe ser la vestimenta, pero sin ningún sustento normativo. Sí, voy a leer nada más para ver con Jorge y con Alberto, la respuesta de la última pregunta, donde Alfredo Rodríguez le hace el cuestionamiento a Andrés Stanley, presidente municipal, dice, ¿existe un código de vestimenta para asistir a las sesiones del Consejo Municipal de Grecia? Le responde, no, para el Consejo Municipal no existe un código de vestimenta establecido, pero sí debe darse un decoro, respeto y orden social, siendo deber de la presidencia recordárselo a todos los asistentes. Oiga, Jorge. Ojo, y ese deber, ¿con base en qué normativas? Que volvemos a lo mismo. Las ocurrencias son impresionantes. ¿En dónde dice que eso es un deber de la presidencia? Exacto, ¿y qué es para Andrés de coro? Porque yo nunca he visto, digamos, en boxera, llegando a Luis Rodríguez, para las sesiones, o en el asuncillo. Así se refiere, es muy subjetivo. Ojo, además de que es eso, ya nos tendríamos que meter en una de las materias de filosofía en la universidad, cuando los temas de ética, moral, de coro, y todo ese tipo de cosas, los parámetros, puede ser que el decoro para usted sea muy diferente a lo que yo piense, o el decoro de un hombre, puede ser muy diferente al decoro como lo piense una mujer, o como lo piense una persona con discapacidad, o como lo puede presentar una persona indígena, por ejemplo. Entonces, es que es muy subjetivo, por eso. Y voy a leer, antes de ir con Jorge, para leer también, es que tú querés la segunda respuesta que da. Dice, la respuesta es sencilla, cuando le preguntan lo de la vestimenta, ¿verdad? El salón de sesiones no es un estadio de deportes, para ingresar en camisetas alusivas a equipos de fútbol, celebrando el triunfo de un partido de campeonato nacional. La sesión solemne no es para festejar como aficionado, es una reunión de la autoridad máxima del cantón, por lo que es deber de esta presidencia recordar el decoro y respeto que se debe a quienes nos eligieron en el cargo. Yo nada, voy a decir una cosa, o sea, yo no vi y nunca escuché a nadie hablando de que Roy Rodríguez llegó celebrando ninguna victoria a nadie. Inclusive, la liga pierde el campeonato. Entonces, no es que estaba celebrando Roy. Roy Rodríguez llegó como cualquier ciudadano, con una camisa de un equipo de fútbol. Inclusive, él ni siquiera, creo que, usó la palabra ese día y estuvo tranquilo. Pero le sacan... Usted ya está escuchando la respuesta. Bueno, algo hay cierto, este... Ya esta semana Roy no va a ir con esa camisa. No creo. Después del 3 a 0, no creo que vaya. Ahora... Por cierto, ¿qué se hizo Nancy? Por cierto. Ahora, yo pregunto... ¿Qué tal... que fuera la única camisa que tenía Roy ese día? ¿Tengo que ir a cumplir con el deber de... Soy síndico y tengo que ir. Es la única que tenía. Por eso tuvo que ir. Yo creo que... lo que hubo es como... un error... en... la forma... de expresarse del señor presidente. ¿Por qué? Porque... no está establecido ningún código. Eso es cierto. No hay ningún código de vestimenta. Pero... Este... Eso se podría haber hablado... Aparte... Este... Mira, mis compañeros... Tratemos de... tener una buena presentación. No hacerlo. Sobre todo... Ya el cierre... Yo no sé si era que ya había cerrado y que... Estaba en el cierre. Fue la última parte. Sí, sí, fue la última parte. Pero es que... Este... A veces cierra y dice... Un momento, un momento. Y... A veces... Termina la transmisión... Otras veces la dejan. Pero... No sé. A mí me pareció que... Lo que hizo... El presidente fue como... Expresarse mal. Porque eso se dice... Pero no... En público. No al público para... Para... Dejar mal a alguien. No... Y no... Aunque como dice Francisco... No dijo nombres... Pero todos sabíamos de quién estaba hablando. Bueno, ya la respuesta que le da Francisco Rodríguez... Sí, sí dice que... Y era Roy que llegó con la camisa de la liga. Ahí dice... Yo juego que llegó con la camisa de un equipo de fútbol. Y otra... Otra... Y no es la primera vez... Que le llama la atención... Eh... Andrés... En... En una sesión. Recordemos cuando estaba... Lo más fuerte... La pandemia... Sí, sí. Roy andaba con una camisa de Batman... Y estaba virtual como nosotros estamos ahora. Y lo mandó a cambiarse la camisa. Virtual en la casa de... ¡Qué barbaridad! Sí, cierto eso. Sí, cierto. Alberto. Sí. En esto... Yo lo veo... De varias formas también. Tendría que entrar... La... Tendríamos que entrar primero a... Un poco por lo menos. A ver, ¿qué es discrecionalidad? ¿Qué es arbitrariedad? Exacto. ¿Qué es solemne? Entonces estaba viendo, por ejemplo... ¿Y qué es sesión solemne? Una sesión solemne es cuando se da... Se va a realizar algún acto ceremonial, protocolario, diplomático. ¿Verdad? Cuando se va a celebrar algo. No todas las sesiones son solemnes. Pero eso va... Encadenado... A... A la arbitrariedad. Si no tenemos un reglamento... El llamar la atención... O si no hay reglas... Llamar la atención puede convertirse en algo arbitrario. Se lo puedo decir a algunos y a otros no. En algunas circunstancias lo puedo decir y en otras no. Porque le digo a quien quiero, como quiero y cuando quiero. ¿Por qué? Porque no hay una regla que me ponga sobre rieles para decir... Es por este camino. Si se da esta situación... Estoy habilitado a decir lo que tengo o hacer porque esto me lo habilita. Esta regla. Un código de vestimenta. Bueno, recordemos que en la Asamblea Legislativa hemos tenido esos planteamientos, ¿verdad? Porque hemos tenido diputados o diputadas que han ido de una forma que para otros es indecorosa. En una elección, por ejemplo, de... No recuerdo si era de un primero de mayo, de la elección del gabinete. O en el inicio, en la primera, ¿verdad? En la primera sesión. Hasta en Zandagio. De la Asamblea Legislativa. Entonces, a mí me parece una arbitrariedad. Y le aplicó porque él quiso. En eso actuó en forma arbitraria el presidente del Consejo. Por ejemplo, si lo mandó a cambiarse la camiseta porque la tenía con la insignia de Batman, yo no me la cambio. Y ve a ver si me quita la dieta por eso. No puede. No puede. No. Es más, si fuera tan fácil como mandarlos a todos de traje entero o de smoking, y que de igual forma, así de fácil, fueran con una actitud diferente, haría una vaca o hago rifas para comprarle traje enteros a todos. O lo que quieran vestir de gala. Pero no es así. No, ese día fue claro al decir, Alberto, recuerden que ustedes ganan una buena dieta para que compren su buena ropa. Ese día lo habló muy claro. Sí, es cierto. Sí, pero eso, eso, la dieta y también los diputados, y eso no significó para quienes vistieran diferente nada. Eso es que eso no es así. Eso es arbitrariedad. Hizo lo que quiso, dijo lo que quiso, y se le aplicó a Roy. Yo no me hubiera cambiado. Yo tampoco. Jamás. Y tenía razón de enojarse el día que le digo lo de la camisa a la liga. Tenía razón. De enojarse. Lo digo es como Andrés, claro. Sí, esa es la dificultad de tener cierta inteligencia emocional, ¿verdad? Que es tan difícil, porque es guardar la compostura y poner, en ese caso, que hubiera sido fácil, poner al presidente en su lugar, porque no hay tal cosa. Y hay que tener claro, y todos los que nos están viendo deben tener claro, que no todas las sesiones del Consejo son solemnes. Solemnes son algunas sesiones, pero no todas. Como la del primero de mayo. Primero de mayo es sesión solemne. Eso es cuando se elige gabinete. Cuando hay una celebración o una conmemoración. A las demás no. Eso no es así. Y aún en una sesión solemne, ¿qué le va a hacer? La sanción que puede ser es, a la vista de todos los electores, si va mal vestido y a los electores no les parece la representación. Tal como está. Esa sería la sanción. Pero de otro tipo, no. Y no tienen nada que hacer con relación a eso. Y es que se extralimitó el señor presidente del Consejo, pero es una más de la que le hemos visto y le conocemos. Que a falta de no tener algo más importante que decir, se mete con la camisa de un síndico o de un síndico. Porque hay cosas importantes que requieren firmeza, como decía en campaña una expresidenta de la República. Y no es así. Aquí seguimos, ojalá pateando el balde hacia adelante. Yo creo que ahora solo damos las patadas como el chavo del ocho, ¿verdad? No hay tarro que patear. Y eso se quedó atrás. No hay nada que mandar para adelante. Sí, vamos a leer algunos comentarios que hay a través del perfil de Facebook sobre este tema de Periódico Mi Tierra. Nos dice don Álvaro Enrique Eras, siguiendo los saludos, don Carlos Chavarrián dice, señores panelistas, la lucha sigue y ahora con más ahínco con el Ministerio Público. La corrupción se refugió en jurisprudencia y dan declaraciones juradas a la sala constitucional, induciéndolos a resoluciones injustas. Tengo insumos suficientes para denunciar ante el Ministerio Público. Denunciar por falsedad ideológica, por incumplimiento de deberes y lo peor es ocupar puestos sin experiencia mínima. Don Ricardo González nos dice, si hubiera ido con el Cruz Pueblo Herediano, no hubiera tenido problema alguno, jamás va a tener problemas. Ahora es de aquí por moda. También nos dice Ricardo, apuntando a lo que dice Alberto Solemne, la del primero de mayo. Las demás se establecen en sesiones ordinarias y extraordinarias. Lo que el regidor Stanley busca, buscó era establecer lo que se da en la Asamblea Legislativa. El que cree que está en el Parlamento Europeo. Jan Rodríguez nos dice, saludos bolaños. José Miranda Vega nos dice, que vayan con camisas a prisa todos, si ahí no hay problema. Y dice Don Carlos también, este señor con boca de reptil de Tárcoles. Ni siquiera lo veo dirigiendo un consejo de origen. Bueno, estos son algunos de los comentarios que hay a través del perfil de Facebook, de Periódico Mi Tierra. Porque hay otro tema importante. Recordemos que hace alrededor de un mes, o más de un mes, la Contraloría General de la República le dijo al Consejo Municipal y al alcalde que pararan a fiesta de las horas extra, que es una exageración, totalmente un descontrol lo que había en horas extras. En el Consejo Municipal fue dirigido principalmente, pero en toda la municipalidad han tenido que ordenarse. La Contraloría le da dos meses, tanto al alcalde como al presidente del Consejo Municipal, Andrés Stanley, para responder y que le expliquen a la Contraloría cuáles son las medidas que están tomando. Pero resulta que son cosas que yo no entiendo de los otros regidores, que hoy también lo hablábamos con Alberto en la tarde, en la mañana, en la tarde, que solo un regidor vota en contra de este acuerdo. Resulta que la nota va dirigida al alcalde Francisco Murillo y al presidente Andrés Stanley, porque el presidente Andrés Stanley del Consejo es el que firma las horas extras de Leticia, la secretaria del Consejo Municipal, pues involucra a todo el Consejo, a todos los demás regidores, van a la Comisión de Jurídicos, que no debió ir ni siquiera a la Comisión de Jurídicos, y dan una respuesta que prácticamente no dice absolutamente nada la respuesta, porque no dice con claridad cuáles son las medidas que va a tomar el Consejo Municipal, en este caso Andrés, con las horas extras. O sea, más bien le da una serie de explicaciones de que sí tienen derecho, o está como contradiciendo la nota de la Contraloría General de la República. Pero a mí lo que me preocupa es que solo un regidor, Cristian Alfaro, fue el único que votó en contra de este acuerdo y le dio muy claramente a los regidores, tanto en comisión como en el seno del Consejo Municipal, el pasado jueves, de que ese acuerdo no podía ser, porque quien tenía que responder no es el Consejo Municipal, es Andrés Stanley, que quiere involucrar en esta bronca, ella involucró a seis regidores más. Juan Rodríguez. Sí, este es un tema complejo, porque digamos, aquí hay varias alistas a tomar en cuenta, y vean ustedes que dentro de estos acuerdos que se toman, a veces yo llego y los veo totalmente contradictorios. O sea, en un principio le dicen a Andrés Stanley, dé la respuesta, después vienen y entonces mandan eso a comisión, se ven en comisión a tomar otro acuerdo, pero al final lo que tenemos que evaluar, y es la parte que como lo vimos en la sesión de jurídicos, es analizar la parte que le corresponde al Consejo Municipal. ¿Quién firmó las horas extras de doña Leticia Alfaro? Pues es Andrés Stanley. Y entonces uno se queda preguntando, porque si ustedes ven la defensa en las sesiones municipales, empezaron a hacer pronunciamientos, que esos eran temas administrativos, que él no le toca, que al final eso no es tema de la presidencia, pero si no es tema de la presidencia, bajo qué sustento normativo él se otorgó la responsabilidad de autorizar esas horas extras. Ojo, y aquí hay algo más todavía, porque los que hemos trabajado en la administración pública y entendemos el tema de las horas extras, es algo que usted no puede hacer de manera continua, que sea, es algo que es impredecible, y yo siempre cito un ejemplo, digamos, si yo soy el chofer de la municipalidad, voy a San José y de regreso, qué sé yo, hay un accidente y yo ya no llegué a las cuatro, mi labor que era de manejar, ya no puede llegar a las cuatro, llegué a las cinco, me tenía que pagar la hora extra, porque mi labor era manejar y traer a la gente qué sé yo, que venía de San José, pero si usted llega y sabía que le estaba autorizando horas extras, semana a semana, y en cada semana, cuando era extraordinaria, eran dos veces a la semana, autorizaban horas extras, continuas, y como vimos también, a veces eso era una cuestión que ya estaban parte del componente salarial, ¿verdad? ¿Quién autorizó a Andrés Stalin? De hecho, yo le hice esa pregunta y entonces él le va de la respuesta y entonces ¿a quién le tocaba entonces? ¿Cómo fue facultado él para autorizar? Y si usted escucha a Andrés Stalin en la sesión municipal, dice que es dentro de las labores administrativas, ¿cuáles son las labores administrativas de la presidencia del consejo municipal? Pero lo más interesante es que ella ahora como quiere zafarse, entonces ya él dijo y lo dijo en la última sesión de jurídicos, dice que es algo que ojalá lo hubiera aplicado en todos estos dos años y resto. Él dice es que lo único que yo tengo de más es dirigir las sesiones y coordinar el tema desde la presidencia, pero yo soy igual que todos los demás reidores, lástima que no lo aplicó en estos dos años y quiso mandar como si fuera una jefatura del consejo municipal. Yo a veces este tipo cuando hacen las cosas deberían de asumir y a dónde está en el consejo municipal porque volvemos a lo mismo para que se haga una investigación para ver la responsabilidad en este caso de Andrés Stanley. no pasó nada tampoco. Entonces, ¿qué quedó? Fran, Carlos Chavarría puso una denuncia contra todos los regidores y contra me parece que contra el titulo Hernández también y tomaron la decisión de mandar la denuncia para que le investigue la auditoría sobre eso y las horas extras. Es que volvemos a lo mismo si queremos patear el balde vea que curioso queremos patear el balde entonces se lo enviamos a la auditoría pero si queremos que las cosas salgan rapidísimo no lo hacen en una comisión especial. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? A parámetros del señor presidente Andrés Stanley que si le interesa que las cosas salgan rápido en una comisión especial pero si no le interesa que salga rápido se lo pasamos a la auditoría o le están diciendo a la auditoría que tiene un plazo no mayor que ese yo de un mes para que dé respuesta. Es que ese tipo son las que uno no entiende y no solamente no entiende son tan contradictorias que definitivamente no tienen claro el tema de lo que es administración pública. Sí, Don Jorge, a mí lo que no me queda claro es en qué están pensando el resto de regidores, ¿verdad? ¿Cómo se involucran? ¿Una bronca? Inclusive Cristian Alfaro lo dice, ¿cómo voy a votar yo algo que ni siquiera no sabía que se estaban pagando horas extras? No sabía que Andrés había firmado horas extras y los demás votan y los mandan a comisión y ya se involucraron. Así de sencillo. Bueno, se involucraron, no, los involucraron. Pero ellos también tienen, tienen que tener conocimiento de lo que pasa, ¿verdad? Para eso estaba, para eso está el libro ese de que tanto hemos hablado, pero poco lo escudriñan, son pocos los que lo escudriñan. Ahí está todo. Los deberes y los, los deberes de los, de los regidores. En ese libro es Código Municipal. Ese, en ese libro, ahí está todo, pero poco lo escudriñan. Quizás lo tienen ahí en la gaveta y, y no sé cuándo lo abren porque esto, ahora, yo les voy a decir la verdad, esto no para en nada, señores. Ustedes saben y los que están viéndonos también, algunos que la, que esto no para en nada. Una respuesta ahí, eh, antes de los dos meses y ya está. La contraloría ya queda ahí. Pasa así igual con la sala constitucional. Eh, vienen los, este, fallos con recursos en contra de alguna acción. Una respostita y ahí quedó. Igual sucede con la contraloría. Esto de la ley de administración pública debe cambiar de algún, algún día para que cuando hay algún tipo de acción que ya se ratifique, se verifique que es una acción no autorizada o mal ejecutada por un funcionario como los despidos que han ocurrido en la muni y que luego hay que pagar. La ley debería cobrarles personalmente, directamente, sin tener que, luego, que hacer ningún tipo de, de, de gestión, pero directamente a que no cumple con el juramento que hizo. Pero no, aquí no, aquí, ¿cuántos casos de pagos a funcionarios que despiden, los despiden mal y qué, quién paga? Paga Fran, usted, Alberto, pago yo, todos pagamos. Sí. Entonces, esto para mí no va a pagar nada. Alberto. Un asunto completo y absolutamente administrativo fue al, al consejo. En ese sentido, el, no solo por no conocimiento, sino porque no les corresponde a ellos nada de las horas extras, excepto como se lo señaló la contralización en ese oficio, en el de FOEDEC 1521, como se los indicó, dice, el acatamiento del ordenado es obligatorio y está subrayado en el original. Queda bajo la exclusiva responsabilidad del alcalde municipal y el presidente del consejo municipal la atención oportuna, diligente, objetiva e independiente independiente de lo solicitado en este oficio y deberá cumplirse dentro del plazo establecido. De manera que su incumplimiento injustificado, bueno, constituye causal de responsabilidad. Por supuesto, considero lo mismo que acaba de decir don Jorge Esquivel. no para en nada porque aquí difícilmente vemos algo. La justicia pronta y cumplida es algo extraordinario en nuestro entorno. Es dificilísimo. en las horas extra de ese análisis de responsabilidad del alcalde como jerarca administrativo y en la parte del consejo ordenar los asuntos del consejo del presidente, pero es todavía más y ahí sigo diciendo de la administración. eso de modificar las jornadas era algo absolutamente evidente y necesario. Si usted sabe que va a tener va a estar hasta las 9 o 10 de la noche, ¿cómo van a entrar todas a las 7 y media de la mañana? No tiene ningún sentido. Absolutamente ninguno. Y eso para otros puestos es igual. O sea, todos los funcionarios no deben trabajar de lunes a viernes. Hay funcionarios que deberían tener el trabajo sábados o domingos o sábados y domingos. ¿Por qué? Porque en esos días también se prestan servicios municipales y hay controles que por ley le corresponden a la municipalidad ejercer y debe ejercerlos también en esos días y no pasa así. Entonces van a pagar horas extras. Es previsible que hay que hacer control en fines de semana. Pero no se hace. Entonces, eso es lo que tenemos. Por supuesto, embarrialó la cancha y los otros se permitieron. Sí. Los vendieron en eso. Es que se fueron, se fueron en todo, se fueron en la finta, dirían, en basquetbol. Se encholaron, dirían, ahí en los pools. Alberto, y aún así, cuando había pools públicos. Alberto, Cristian, al paro, el regidor les dijo y no le hicieron cago tampoco. Es que a quién le hacen cago. Bueno, es muy difícil el asunto con conversar y demás con los regidores. Eso inclusive, bueno, claro, si los agarraron en curva es difícil. Y con eso quiero decir que si llegan a la sesión y tienen que discutir el tema en ese momento, tal vez no lo pensaron. Pero si usted de previo sabe a lo que va, entonces usted dice, no, no lo voto o lo discute con los demás. Pero si los agarraron ahí, no sé, las palabras de Cristian siendo así como usted lo dice, debieron ser recibidas. Por cierto, pero lo que les decía, la dificultad, ¿verdad? Con comprobar ciertas cosas o mostrarle algunas ilegalidades al consejo, ¿verdad? A los miembros del consejo. Recuerdo para el septiembre del 2019 cuando me fui con copias y con argumentos sobre el presupuesto y le digo, vea, esto está mal, esto está mal, vea, esto no tiene... Y le di copias a algunos regidores y me senté con uno de ellos inclusive en el parque, igualmente lo votan. Entonces, por eso las cosas son como son. Estamos así. Un asunto que es una orden para el presidente del consejo que no requiere de un acuerdo el consejo ordenar las horas extras. Con relación a las horas extras el consejo lo que tiene que hacer es autorizar los presupuestos para que haya contenido presupuestario. El asunto del uso está muy claro en el código municipal, en el código de trabajo, en la jurisprudencia. Porque tiene que ser un acuerdo el consejo el responderle a la Contraloría algo que fue dirigido al presidente del consejo y al alcalde. Y hay un asunto en esto que es importante. Tanto así como que, por ejemplo, si imaginémonos en un caso de esos en que se le ocurra al alcalde o algún alto funcionario municipal necesitamos pagar una licencia de de diseño topográfico o para cuestiones así y necesitamos pagar 200 millones de colones pero eso vamos no, no pague, cómpresela fulano ¿qué tiene que hacer el proveedor? ¿qué tiene por ley que hacer? No vea, perdón, si usted me lo ordena siendo el alcalde me acojo al 108 de la Ley General de la Administración Pública punto eso significa que tienen que operar controles no es que por ejemplo el alcalde llega no sé si todavía aquí hay cheques en papel pero necesito que aquí tesorero fírmeme aquí usted otro fírmeme aquí y voy a ir a cambiar un cheque por 50 millones alguien dice que no o sea y dónde está aquí el resto los controles existen o sea por qué en qué debe ir junto a un cheque entonces existen controles para parar esas cosas en el caso de las horas extras ¿quién tiene responsabilidad de decir eso no está bien? ¿quién? me parece que recursos humanos tienen habrá dicho recursos humanos es que esto ya esto es rutinario estas horas extras esto no es así alguien lo ha dicho alguien dijo esta boca es mía o hay ciertas cosas que pasan y no más no hay discusión Alberto no hubo discusión de ese tema es que la responsabilidad en este caso me parece si don Jorge en algún momento también lo ha expresado que no es solo hay una responsabilidad política hay una responsabilidad de mandos medios en la administración en ese sentido bueno ellos seguramente tendrán ahí en una carpetica por separado las notas donde se han cogido al 108 de la ley al deber de obediencia para decirlo así más fácil más claro y han cumplido una orden pero pero hay cosas que no deben pasar y sin embargo pasan la fiesta las horas extras este no es el clímax para algunos funcionarios sí que le han pagado hasta 500 mil colones en horas extras en un mes pero ha habido momentos por ejemplo cuando estuvo Río Cuarto que las horas extras eran millones de millones para la gente que se iba a Río Cuarto estaban justificadas esas horas extras esa es una zona es más he visto horas extras aquí por ejemplo en aplicadas a la calle Puerto Escondido eran necesarias las horas extras ahí en Puerto Escondido hay mucho mucha tela que cortar serán será qué habrá detrás de todo eso así es que las dudas son esas ¿verdad? Nancy y todos los demás sí saludamos a Nancy Hernández acaba de incorporarse con nosotros y si quiere una vez le damos las muy buenas noches y le una vez entre el tema de las horas extras y lo que y la respuesta que le da el Consejo Municipal a la Contraloría que la respuesta la debió realizar Andrés Stanley presidente municipal pero involucra a seis millones más porque solo uno vota en contra estoy leamente perdida pero es un toque o sea es que oígame pero es que estén y dejaron calentarse entonces entonces yo creo que toda esta Iberia esta o esta tordida el sábado el chifrigo el chifrigo el chifrigo el club un tema de hidratación fue un tema básico de hidratación ese club me recordó un bar que estaba llegando a Naranja que se llamaba no sé si todavía se llama el Corcor Hola, buenas noches Saludos Digo yo, o sea, buenas noches Empecemos por ahí ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien aquí, aquí, llegando? Como usted no nos ha ido, creo yo Porque Dichoso que no le ha ido No, 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 dichoso que no le fue como a mí Vieras el, no, 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 estuvo La verdad es que la semana pasada estuvo muy Muy interesante, muy productivo Esa pargarona Bonito Liberia, créanme Yo tenía años, pero años, no sé si Ustedes han ido recientemente, pero Yo tenía años de no entrar A Liberia, centro, a la ciudad Pasar sí, pero entrar Muy interesante, algunos cambios Y algunas restauraciones que están haciendo En la parte histórica De las, digamos, como las casonas o las casas viejas En Liberia, muy bonito Muy, muy bonito, la verdad El comercio muy activo, por dicha Ya, ya uno ve un poquito más de De movimiento Y los chiles fue básicamente Como un baño de sauna Y un montón de sacudos Y un montón de sacudos No, pero no, no, no tanto Porque nosotros estábamos en un lugar cerrado Pero, pero sí Si estaba, si estuvo Complicadillo Y tampoco había hecho O sea, aquí, en el Conozca Costa Rica Tampoco había hecho ese cruce Entre, digamos, de Liberia A los chiles Muy bonito Un viaje bonito Larguito Larguito Porque fueron como Cuatro o cinco horas Me parece Pero, como yo no me había viajado No tenía ningún problema De irme en el viaje largo ¿Verdad? Pero no, bonito, bonito La verdad es que Cuando uno hace esos cruces ahí Me digo, raros Este, uno se da cuenta De lo bonito Que es Costa Rica Pasamos por el lado de Vijago No sé si usted lo ha pasado por ahí Y le salimos atrás Al, ¿cómo se llama? Al Parque Nacional de, de Río Celeste No, no es Parque Nacional Ah, sí, sí es Parque Nacional Me parece Muy bonito también Esa, está una La ruta está muy bonita Por si alguno tiene Ese espíritu aventurero De ir a conocer Costa Rica Por esos lados Muy, muy bonito Llegamos hasta la Hasta la frontera De hecho Hasta el puesto de Tablillas Que tampoco sé si ustedes han estado Pero le digo una cosa Yo llegué y vi Y vi el lado de Costa Rica Muy bonito O sea Bien, o sea Con buenos espacios Para parqueo de camiones Y todo lo demás Y todo muy bien Hasta que uno se fija El lado de Nicaragua Y se da cuenta La construcción que tienen Del lado del Nicaragua Y la Y la Y la construcción que tenemos nosotros Y no es que el tenotos Este mal Ni este feo Vuelvo y insisto Pero usted ve lo de Nicaragua Y usted dice A la pucha Tenemos diferencias Tenemos diferencias Por lo menos en la parte de aduanos Que quede claro Así que ya Ahí estuvo el El reporte De la semana Este Ahora sí que estamos Yo venía escuchando Lo del Con las horas extras Bueno, ya son Sí, ya son Sí Ok Ahora sí Ayúdenme a enfocarme Porque ando Igual de perdida Estamos hablando Con las horas extras ¿Se acuerda? Que llegó una nota La Contraloría Sí Que se la envían a Francisco Y a Dres Stani Tiene dos meses para responder Solo las medidas Que van a tomar Principalmente por el Consejo Municipal Pues resulta que a Dres Stani Involucra todo el Consejo La respuesta Tiene a Carla Andrés Y termina En la Comisión de Jurídicos Toma un dictamen Para responderle Un montón de artículos De De conocimientos De la Procuraduría Pero me parece Que inclusive En la respuesta Ni siquiera dicen Cuáles son las medidas Que se van a tomar Con el tema De las horas extras Sobre eso estábamos Conversando Vamos a ver Lo que no entiendo Es para qué Bueno, para qué Involucrar todo el Consejo Cuando la La respuesta Es Bueno, Cristian Lo voy a aclarar Cristian fue el único regidor Que votó en contra ¿Verdad? Porque él dijo esto Que no era una nota Para el Consejo Es que no O sea Es un tema administrativo O sea Lo que tiene que hacer El Consejo Porque al final de cuentas Le dirigen La notificación Es estar al tanto De que La información Se resuelva ¿Verdad? O sea Se le responde A la Contraloría Y se le responde En tiempo ¿Verdad? El 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 quehacer administrativo Me parece a mí Que debió pasar Que hasta lo que yo Tengo entendido No pasó Este Mira Por un tema De De coordinación Que hasta con los sindicatos Porque yo creo que este tema Como es la primera La primera vez que se hace De la forma en que se está haciendo Puede crear Susceptibilidades Y es mejor evitar problemas Dado que al final de cuentas La directriz de Contraloría Es muy sencilla ¿Verdad? Bueno Me parece a mí Pero Se las traen O sea De fondo y de forma Se trae una serie De cambios importantes Básicamente Vuelvo y insisto Este es un tema Administración El Consejo Lo que tiene que hacer Es no meterse O sea Volviendo al tema De los límites ¿Verdad? Y de funcionales No tiene que meterse A excepción De lo que le compete Directamente A sus A los funcionarios Que están Digamos A su cargo Que al final de cuentas Son exactamente Iguales En temas operativos Administrativos Que lo que indique Que la administración Y creo que Los apartados Que hace La Contraloría Bueno No sé Yo al final de cuentas Me quedé Con la duda Si A cuál le hacíamos Caso Si al oficio Que le haya mandado La Contraloría Al denunciante O al oficio Que le haya mandado La Contraloría A la Municipalidad Porque no eran iguales Dicho sea de paso ¿Verdad? Dicho sea de paso Un comentario Al margen Pero me parece Que aquí Mira Me parece Que el Consejo No tiene Ni 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 Que opinar Nada Es un tema Administrativo Punto Y El que tenía que responder Al Andrés Y efectivamente El que tenía que No meter a todo El Consejo En un tema Que no le compete Es así de básico Y al final de cuentas Lo que le dicen Al Consejo Municipal Es A ver Que también Los funcionarios Que estaban a cargo Del Consejo Municipal Les cumple Les acata El proceso Punto O sea Yo no sé Es que a veces De verdad Que intentamos Complicarnos más De la cuenta Y lo peor de todo Es que hay Regidores Que no se están Dando cuenta En el juego En que están cayendo ¿Verdad? Y me parece muy bien La verdad es que Me parece muy bien Por Cristian La verdad es que Él no tenía por qué Votar eso No es un tema Que le compete Al Consejo Es así de sencillo No le compete Así es Vamos a leer Algunos comentarios Que hay a través Del perfil de Facebook De Periódico Mi Tierra Sobre este tema Nos dice María Luz Alfaro Buenas noches Saludos Ricardo González Dice claro Pero no solo es Para las horas extras Y pregunto ¿Y las que pagaron? Exactamente Porque se gastaron Esa situación Viene de la Administración pasada Con Maynol Molina ¿Verdad? Yo me pregunto ¿Cuánta plata Se pagó De forma ilegal Irregular Por horas extras En la municipalidad? ¿Qué iba a decir Názno? No, no, nada Es que exactamente Ahí está el asunto Y ahí es donde Yo vuelvo e insisto Que los dos oficios Son diferentes ¿Verdad? Vamos a ver Al buen entendedor Pocas palabras Yo podría entender De que se me están Jalando el aire Por una acción incorrecta Yo debería Corregir la acción incorrecta Y resarcir El edario público Eso es lo que yo Debería entender Pero eso no va a pasar Vuelvo e insisto Hasta que la Contraloría Diga directamente Pero lo raro es ahí ¿Verdad? Lo raro es ahí Que la redacta Que le dan Al denunciante Dice una cosa Y la respuesta Que se le da A la municipalidad No dice una cosa ¿Verdad? Ahí es donde A mí me crea Como la duda Del por qué Al rato la preguntamos No sé Al rato fue La persona Diferentes Que redactaron Y pudieron suponer Que la municipalidad De Grecia Iba a pensar En esa vía Pero ya sabemos Que el asunto No siempre Se ve de la forma Más sencilla posible Sí Aquí también Un comentario De don Jairo Enrique Rojas Dice Esto es como Robar al final Al final No pasa nada Esto es un robo Lo de las horas extras Dice don Carlos Chavarría Las horas que firmó Stalin No pasan Por la gestora De personal Que esta Debe tener todo El conocimiento Del código de trabajo O por ser firmado Por el presidente municipal No existe el filtro De la jefatura Del personal De administración Y dice Doña Vera Violeto Alfaro A mí me encanta ver Al PLN Cómo se cae El PLN A pedazos Es otro tema importante Lo que está pasando En liberación nacional ¿Verdad? Yo tengo una duda De ese comentario Perdón Que hace don Carlos Tiene que pasar Por la administración En algún momento O sea Eso pasa por planillas Y eso pasa Por recursos humanos O sea No hay otra forma De meter esas horas extra En planillas Si no va Con el Con el Digamos Si no es pasada Por recursos humanos Tiene que pasar Tiene que pasar No es que si quieres Que tiene que pasar Para que se incluyan En planillas Pero eso Eso implica Que haya Una firma De jefatura Tiene que haber Una firma De digamos De presupuesto Donde haya contenido Presupuestario Para pagarlas Y tiene que haber Una firma De alcaldía O sea Son cuatro o cinco Firmas Para que Para que se paguen Horas extra En la municipal Bueno Se pagaban Horas extra En la municipal Y de gracias Tiene que pasar Porque tienen un tema De justificación De contenido presupuestario De revisión administrativa Entonces No es posible O sea Operativamente hablando Que no pase Por el área De recursos humanos O sea No No va a decir Que eso pasa Directamente de alcaldía Y alcaldía Lo meten En planillas ¿No? O sea Bueno Al rato Y sí Es que Al rato Uno puede decir Hasta que sí Pero no es lo lógico Y no es lo que Debería estar pasando ¿Verdad? Porque en Mulegos O sea Tienen que haber Mínimo Antes de pasar A la alcaldía Por lo menos Una, dos o tres Revisiones Revisiones adicionales Bueno Y tengo un tema bonito Que me acaba de encontrar Bueno Que ya Naci me lo puso Antes en la tarde ¿Siguen así? ¿Siguen las plazas? La formación de plazas Todas las semanas Hay una o dos plazas Y oigan la última La última plaza Bueno Hay dos Del jueves Dicen Creación de la plaza Por cargo fijo De gestor De control interno Esa es una Y la otra es De asistente administrativo Dos plazas más Sigue Se criticó mucho En campaña política ¿Se acuerdan? Cuando Maynard ¿Cuántas personas fueron? Alberto Que usted ha hecho El estudio de eso O Maynard Fue una exageración Sí De No solamente El asunto De la cantidad De funcionarios Sino que Ha sido El alcalde Que ha aumentado Más Los ingresos Por remuneración 42 plazas Creo que eran Ajá Y ahora ¿Cuántas lleva Francisco? Porque hace poco Fueron los inspectores En todas las sesiones Vienen uno O dos Y los regidores Alzan la mano Nada más Yo en este tema Rodolfo Digamos un par de detalles En el de las horas extras O sea Hay un oficio De auditoría Que Dando respuesta A esto Que dijo la Contraloría Dice que ya la auditoría Ha advertido en 2018 Que ese tema De pago De horas extras Era irregular Pero si ya se ha advertido Antes ¿Dónde está el seguimiento De la auditoría? ¿A dónde está La nueva administración Que tenía que revisar Lo que estaba pendiente De cumplimiento Entonces Pareciera que no hay Ni mera coordinación Entre las administraciones Pero además Yo tengo una respuesta De la gestora De personal En donde me dice Que ella advirtió De manera verbal Que para la administración Pública no cuenta Que de manera verbal Advirtió sobre el tema Irregular de pago De horas extras Entonces Eso queda pensando Entonces El montón de personas Que tenían conocimiento De las horas extras Y no pasa Absolutamente nada En cuanto al tema De control interno Ojalá Este gestor De control interno O gestora De control interno Viniera a ayudar En el tema Este Para el cumplimiento De la normativa Pero vean ustedes Que interesante Eso se aprobó Para el presupuesto 2022 Y cuando apareció Hasta en julio Para que se empiece A hacer El cumplimiento De eso Que se dijo Que iba a estar En el presupuesto 2022 O sea Que todos estos Primero Esta primera parte Del año No les ha interesado Como mucho El cumplimiento Del control interno Y podríamos empezar A ver Por ejemplo Que se ha hecho A nivel de Lo que son Los controles A nivel de la municipalidad Por ejemplo El pago de horas extras Ni siquiera había Reglamento de horas extras Como se pagaban Como están Los procedimientos Para la aprobación De horas extras Por poner un ejemplo Que eso tampoco Se ve por ningún lado Por ejemplo Estos temas De que se ha hecho A nivel de controles Después de que Por cierto La próxima semana Cumplimos un año Del entierro De los papeles En el cementerio Y yo creo que vamos A tener que ir a celebrar Con que aquí todo Y no sabemos Después de un año Que ha pasado O que medidas Se han implementado A nivel de control interno No lo sabemos O sea Pudiera ser Que haya pasado algo O pudiera ser Que es lo que yo Pienso y percibo Que no ha pasado Absolutamente nada Don Jorge Dos nuevas plazas Control interno Y asistente administrativo ¿De quién se da Asistente administrativo? ¿A quién va a asistir? Bueno En realidad Queda de manifiesto De lo que Se predicó En campaña No se está cumpliendo Porque yo recuerdo bien Las palabras del señor alcalde Cuando decía A mí no me temblará El brazo Para entrarle duro Al tema De la unidad técnica Y ver cuánto personal Realmente Es el que se necesita No me temblará El pulso Para Revisar Los Nombramientos Que se han hecho Y Por qué se han hecho No me temblará El pulso Era como decía El brazo no Sino que el pulso Y vemos Sigue creciendo El aparato El aparato municipal Sigue en crecimiento Claro Muy bonito Abrir plazas Y plazas Y plazas Y plazas Este De plata Que llega ahí Plata de todos nosotros Ya hoy pagué Por cierto Ya hoy pagué Hoy es uno Y siempre cada uno Pago Los tributos municipales Así que pues Puedo hablar así Con Con toda confianza Porque ya pagué Y nadie puede decir No, ese no paga Está en cobro judicial Ya pagué hoy Sí, está moroso Este En realidad que Esto del renombramiento Nunca se va a parar Ahí va a seguir creciendo El aparato municipal Porque Hay amigos A los cuales Hay que Responderle con Incluso hasta Familiares De personas Allegadas A algún Funcionario Que Hay que cumplirle Algún favor Definitivamente Nunca se va a parar esto Y esto ocurre Prácticamente En toda la administración Pública De este país Donde El crecimiento Y El presupuesto Se va En la mayoría De los casos En Gastos Administrativos Dejando para Un segundo plano Las obras Los fuentes El puente De Bueno no Mejor no digo Cuantos Porque son un montón Ya lo hemos repetido Muchas veces Hay una colección De puentes Sí, sí Por eso Pero sí Este Para Contratar Más personal Sí Los regidores Como dice Rodolfo Levanta la mano Así fácilmente Y ninguno Cuestiona Absolutamente Nada Nada De nada De nada Oiga Y les tengo Noticia Bomba En estos momentos Me acaba de llegar El expediente Sobre el caso De Ilsa Suárez Oiga lo que pasa El expediente Bueno El expediente Está acá Es el proceso Puedo especial Actual De Ilsa María Suárez Alfaro Demandada A la Municipalidad De Grecia Dice El juzgado De trabajo Del primer circuito Judicial De San José Sección Segunda A las 11 horas 10 minutos Del 27 de julio Del 2022 La semana pasada Dice Visto la aclaración Y adivinción De las 17 horas 23 minutos Del 20 de mayo Del 2022 Presentada Por la parte actora Contra la resolución De las 15 horas 46 minutos Del 11 de mayo Del 2022 En donde solicita Que la accionada Pague los salarios Caídos por el poniente Durante el periodo Que la actora Tenía sus efectos Suspendidos Dado que la demandada Procedió A no reinstalar Con base A la sentencia De la primera instancia No obstante Siendo que la misma Se encuentra Pendiente En resolver De parte De la sala Segunda Y en virtud De lo dispuesto En autos A las 10 horas 5 minutos Del 28 de marzo Del 2022 Así como De las 15 horas 47 minutos Del 11 de mayo Del año curso Por cuanto Esa autoridad Ordenó La suspensión Del despido Y consecuente La reinstalación Esto a raíz De la medida cautelar Gestionada Por la actora Aún se encuentra Vigente Siendo hasta que La sentencia Final quede en firme Asimismo Se señala Que la reinstalación Se contempla Como una facultad De la persona Juzgadora A fin de prevenir Que una parte Le cause A la otra Una lesión grave O de difícil De reparación Por lo que No se puede obviar Que la finalidad De este tipo De medida cautelar Es la de garantizar Así las cosas Se procede Acoger la gestión Formulada Y se ordena A la municipalidad De Grecia Al pago De los salarios Caídos Correspondientes Al memorial Supraindicado Finalmente Tome nota Que en reiteradas Resoluciones Se le ordenó La suspensión Inmediata De los efectos Del acto De despido Y reinstalar De manera Provisional A la persona Promovente Asaltando La sentencia La sentencia Defectiva No esté en firme Así que En otras palabras Tienen que reinstalar A Dilsa Suárez De nuevo Sigue el show Pero Eso ahí Está referido A lo anterior Y no A lo que le están Haciendo ahora Es que se refiere A lo del Acoso laboral Sí pero al final Dice que tanto Bueno que ya Como mucha la necesidad De lo que está pasando Y que tienen que Volver a reinstalar Caramba Que hasta que no queden Firmen la sentencia No pueden Nosotros nos hemos hablado ¿Verdad? Sí era muy extraño Porque no se había firme La sentencia Así que De nuevo La municipalidad El consejo municipal Toma un acuerdo Es que Que difícil ¿Verdad? Cuando se toman las cosas Con el hígado Con el hígado De todo tan mal Es aquí Es aquí Donde yo Difiero De nuestra ley Porque esas acciones Tomadas Tomadas Higadosamente Deberían ser Este Atendidas Por quienes Este Lo Lo Determinaron así Y no Con dineros públicos Porque ella Tiene que pagar Los salarios Caídos Pero ¿De dónde sale El dinero? De los viejos Debería salir De los funcionarios Que tomaron ese acuerdo Incluyendo Regidores La asesoría que tienen Que no les Alertó sobre el asunto De ahí Debería salir Definitivamente Un pago de estos Y no Del dinero Que cada uno Pagamos Para los servicios Que recibimos De la municipalidad Así es Así es Así que Entonces Tienen que pagar Los salarios Caídos A Dírse Lo que creo Que también Hay un problema Y reinstalarla De nuevo ¿Cuántas veces Le han instalado ya? 3 4 Yo creo que 3 Adelante Alberto Dígame algo Porque Aquí todos Ya estoy sorprendido Como dice Jorge Como dice Jorge Todos los días ¿Qué ha pasado hoy Aquí en Grecia? Aunque siempre pasa algo No, no Estaba haciendo Anotaciones Con relación A esos asuntos Me encanta la fe Ahora salió Del aire De Don Frank Y no sé Si de Nancy Y no sé De qué antos más Sobre el asunto De la gente Contratada Bueno También Don Jorge Esquivel Que El ordenamiento Bueno Para empezar Más gente En control No va a mejorar Nada Usted puede contratar Un regimiento Creo que Un batallón Es menor que un regimiento Pero Un regimiento Una tropa Puede Una legión De funcionarios Para control interno Que no va a cambiar Y voy a dar Solo Dos razones La más importante De las dos Es Que para usted Hacer Procesos De evaluación De control interno Debe tener Una autoridad Detrás Por encima Del funcionario Dedicado Al control interno Y eso Y eso lo sé Porque como He estado En este mundillo Algunos minutos Y además He estado En la función Pública Adentro Y afuera Y no solo En una Sino en varias Instituciones Entonces Y los seres humanos En todos los tiempos Tienen características Similares Deseos Deseos de poder Intriga Unos trabajadores Otros no Hay gente que no coopera Y por lo que he visto Hasta la fecha La alcaldía En manos De las dos Personas Que ostentan El poder Don Francisco Y doña Nora No ha habido Y no veo Su mano En la dirección De la gestión Institucional Hacia el Mejoramiento De la organización Hacia el Mejoramiento De la prestación De los servicios Y como siempre Como para muestra Un botón Seguimos con los problemas De aprobación De los permisos De construcción Y otros más Se puede poner Todos los La gente en control Interno Que quieran Pero eso No va a funcionar Vea usted Que tenemos Una persona Encargada De por ejemplo De planificación Y eso lo sé Porque se lo pedí Al encargado De planificación A don Carlos Dinarte Y lo que me dio De verificación Del cumplimiento De metas Y demás Es un pago Como he mencionado En anteriores ocasiones Donde las metas Son Por ejemplo En un servicio De recolección Y lo pedí Que me No que me dieran Solo el pago Sino todas las metas De todos los departamentos Es prestar El servicio De recolección A 23 mil Con usuarios O a 21 mil O a 20 mil Entonces La columna vertebral De una oficina De planificación Es eso Que nos cuesta Millones No 5 Ni 10 Ni 15 millones Creo que Deben ser cercanos A los 20 millones Anuales No lo sé Por menos No menos de 15 Eso estoy seguro Entonces Eso es Seguimos agregándole Gasto A la planilla Que no mejora Los servicios públicos En lo absoluto Ni la gestión En lo municipal Ni crea valor público Así es que Usted cree Alberto Que es una botella Va a ser una botella más Lo firmo Y Eso Lo firmo Y es que Hay asuntos Vea Por ejemplo Usted tiene que revisar Los procedimientos Y quitar Todos los pasos Que no Agregan valor Que no mejoran Ahí hay Los procedimientos A menudo En las municipalidades Lo que sirven Es para alimentar Egos Y no para Mejorar la eficiencia Para mejorar La respuesta Al usuario Al contribuyente Y eso No está ahí Entonces yo Creo que Todo eso ¿Sabe para qué va a servir? Para nada Vamos a gastar Más plata Y no Vamos a recibir Un mejor servicio Ni vamos a mejorar La recaudación Ni se va a recuperar Nada Ahí vamos a perder Y yo Yo difiero un poco Usted sabe Don Jorge Con ese asunto Por ejemplo De la ley La ley establece Mecanismos Establece Para Irresponsabilidades Si no se accionan Es porque los funcionarios Que lo tienen A cargo No lo hacen Los mecanismos Para recuperar La plata Por pérdidas Que son responsabilidad De funcionarios Municipales O funcionarios Públicos En general Está establecida Pero si no Se accionan No funcionan Es como No Si usted no Enciende el carro Solo que vaya Cuesta abajo Y le quite el freno En mano Va usted camino A alguna parte Pero si usted No Si no hay quien Accione Las Los mecanismos Si no hay quien Utilice las herramientas Nada va a funcionar Igualmente Vea usted Como tenemos La plata Al inicio del año Y vea como Termina siendo Nuestra gestión Municipal Desde el año 2016 Hemos votado La plata Los problemas Más importantes De Grecia No se han atendido Y ahí seguirán Mientras tengamos Gente Como la que tenemos Ahora El consejo Municipal Del periodo Anterior No dio respuesta A los problemas Más importantes Tuvo sus yerros Y lo que Perdieron el tiempo Por cabezonadas Igual va este Y seguimos Sin darle Respuesta A los problemas Más significativos Y uno de ellos Es La organización Del territorio A partir Del plan regulador Seguimos Eso a nadie Le importa Ni hablar Del operativo Ni de lo cotidiano De lo que ya Hemos hablado Mucho El estadio Las instalaciones Deportivas El tema Cultural La aprobación De lo que a la gente Le interesa Aquí nos Y por ejemplo Cuando hemos No le hemos Entrado en este programa Porque le voy a decir Es de los secretos Mejor guardados Que va a aprobarse Como ley de patentes Para la municipalidad De Grecia ¿Alguno de ustedes La vio? ¿La ha leído? ¿Ha pasado por sus manos Ese documento? Si no los veo Que diga que sí Alguno O que no No, no, no Entonces Ahí puede venir El leñazo Por la cabeza O puede O usted cree Está hecha Solo por técnicos Hay que ver Cuál es la respuesta Social Perdón ¿Cuál ley Está hablando usted De la que Presentó uno O la que presentó A mí Yo se lo digo Honestamente En este momento Como nosotros No defendemos Otro interés Que no sea El de nuestro cantón Entonces Yo hablo de la de Grecia ¿Qué son? ¿Quién sabe de eso? ¿Qué está mal O qué está bien? Dijo el encargado De patentes O que le hace falta O correcciones ¿Quién sabe cómo va eso? Lo he defendido A menudo Nosotros necesitamos Una ley De patentes Que considere Muy bien A los emprendedores Y que no jodan Como sé Que están jodiendo Y para eso Lastimosamente Está encadenado El plan regulador A los pequeños negocios Toda persona Que esté en capacidad De generarse Sus ingresos A partir de la prestación De un servicio Debería de hacerlo Y la municipalidad Debe ser facilitadora No un obstáculo No un leño No una sanguijuela Debe ser un facilitador En todo sentido Entonces Yo lo que no veo Es eso A mí La verdad Muchas de las cuestiones Relevantes Del cantón Están ahí Usted sabe lo que es Y veo Es que le voy a decir Los temas que dan Para hablar En la municipalidad Son Vean el pago De horas extras Un código de vestimenta Que no existe Persecución Verdad Ahí si hay persecución Política Una cuestión así Reincidencias En sanciones A una funcionaria Que están mal En sanciones No Bueno Medias cautelares Nos encanta Perder plata Perder tiempo Denuncias Que pasan ahí Y que no quedan En nada Entonces La justicia Próctida y cumplida De la que he hablado En los últimos Dos programas Una cuestión así Es la dificultad Que encontramos ¿Y a dónde va esto? Hoy hablaba Con Rodolfo Que es imprescindible Sarandear A los partidos Políticos A ver si ponen Mejores personas En los primeros Puestos para regidores Y gente que vaya Ahí en más batalla Y la sanción Política Que debe darse Así deseo En las próximas Elecciones Contra los partidos Porque ellos Son responsables Por lo que está Pasando en el consejo Y por lo que ha pasado En la administración Municipal En los En los últimos ¿Qué? Seis años Es un Esto Es El cantón Que se ha rezagado Más De todos los De la región Todo el mundo Ha avanzado Teniendo hasta Un tercio Del presupuesto Avanzan más Del de Grecia Avanzan más Que nosotros Toda la plata La hemos desbaratado A eso Démosle gracias A dos alcaldías A 1.5 alcaldías Casi ¿Verdad? Porque no ha terminado Esta Y a un consejo Que se sirve A aprobar A una mayoría Que hay De cuatro regidores Que se sirve A aprobar Todo lo que quieran Ya me tiré Demasiado Este asunto Si quieren Ustedes Metan al aire Porque Ya yo le di Mucho Naldi Cerramos con usted Este tema ¿Por mí? Sí Ah bueno Sí Vamos a ver Este A mí me da la impresión Yo concuerdo con Jorge Esto me apresa un pago De un favor Y el asistente administrativo ¿Verdad? Son dos No, no Es que Vamos a ver Todavía en el caso De una asistencia administrativa Como no tiene O sea No está claro Por lo menos en el perfil A qué departamento va Cuesta mucho saber De antemano Yo diría casi que no Es necesario Tener más personal En la municipalidad De plano Y sin saber Exactamente Para qué Para qué departamento Va Este Esa 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 persona Y si ya tiene nombre Y apellido O si es alguien Que ya está adentro Y que simplemente Como para poder acomodar Oviando a ese tema A mí De hecho El que más me preocupa Por las funciones Y las responsabilidades Es el tema Del control interno ¿Por qué? Lo hay una serie De razones Que me preocupan Enormemente Vamos a ver La auditoría De la municipalidad De Grecia Es una de las más grandes De la región Incluida en la Juela Incluida en la Juela Con el doble O el triple De presupuesto Que tiene la municipalidad De la Juela A diferencia De la de Grecia Entonces La primera pregunta Que a mí me surge Es entonces ¿Para qué tenemos Una auditoría Tan requete grande? O sea Si la Y no es menuda cosa Lo que se gasta En capacitación En la auditoría Municipal de Grecia O sea Es un presupuesto Es más Yo me atrevería A asegurar Que es El presupuesto De la auditoría Municipal de Grecia Es más grande Que el resto Del presupuesto En capacitación Que el resto De los funcionarios Estoy casi segura Entonces Esa es la primer duda Que me tengo Entonces ¿Para qué tenemos más? O sea Es ¿Para qué tenemos Una auditoría tan grande? Es la primera La segunda No le estamos quitando La responsabilidad Al jerarca El jerarca Seguirá siendo El responsable Directo Del tema Del El responsable Del tema De control interno Entonces Vamos a ver Usted tiene una auditoría Grande y fuerte Como la de Grecia A pesar de todo Lo que ha pasado Sigue siendo una auditoría Grande y fuerte Yo no he vuelto A escuchar Que haya habido Bueno Aparte De todos los problemas Que haya adentro Que eso En algún momento Hay que O sea Se soluciona O por un lado O para otro Sí Pero eso no va a solucionar En esta administración No va a solucionar eso No, no Por tiempos Tal vez no Pero sí va a haber Que O sea Pero en algún momento El tema De la auditoría Tiene que O sea Tiene que arreglarse Y yo sigo Con el tema De que si A menos de que Hay una denuncia formal Con hechos contundentes Que hayamos Justificado De sobra La suspensión De la De la De la jefatura De la auditoría No hay ninguna razón De fondo Para que haya pasado Todo lo que pasó Y se haya visto Todo el drama Que se pasó Pero bueno Eso obviando ese tema Ok Dejamos O sea Vamos a ver Nos equiparamos Con municipalidades Muy grandes Con presupuestos Muy grandes Cuando Grecia Es una estructura Mediana Ese es mi principal Problema Estamos creando Una estructura Extremadamente Complicada Extremadamente Grande Donde no tiene Ninguna función O sea Ninguna responsabilidad La persona Que vaya a tener Excepto Servir De secretario O de secretaria De los De los documentos Que vienen De la auditoría Porque yo me imagino Que tienen que saber Que eso no quita La comisión interna De control interno ¿Verdad? Digo yo Deben saberlo ¿Verdad? Eso no quita La responsabilidad Que tiene El alcalde Sobre el tema De control interno Eso no quita La responsabilidad Que deben tener Las jefaturas Del tema Del tema De control interno O sea Esa persona No quita Ninguna De esas responsabilidades No le quita Responsabilidades A la auditoría Tampoco O sea Para quedar Claros En eso O sea Viene a ser Prácticamente Un enlace Me parece a mí Entre lo que sale De la auditoría Más lo que debería Estar saliendo De la alcaldía Sin contenido Presupuestario Porque no tiene La potestad Administrativa Ni legal Ni funcional Ni absolutamente Nada Para llegar Y decir Esto es prioridad Para Grecia Para la municipalidad De Grecia Hay que empezar Por aquí Hay que ordenar El presupuesto Municipal De tal forma Que hay que atender Necesidad 1, 2, 3, 4 Riesgo 1, 2, 3, 4, 5 Y 10 Por ejemplo No sé No lo tiene No lo tiene Entonces al final de cuentas Lo que vamos a tener ahí Es una persona A ver muy bien capacitada Muy bien intencionada Espero Por lo menos Este Que le esté mandando informes Y esté recibiendo informes De la auditoría Le esté dando seguimiento A esos informes Que no se va a cumplir Porque no tienen contenido presupuestario Decirle Que le esté diciendo A las jefaturas Haga Sin ninguna potestad De digamos Funcional Para poder hacerlo Entonces va a tener que llegar Nuevamente A la jefatura O sea A la alcaldía Y decirle Vea No me están haciendo caso No tengo plata Para ¿Verdad? Usted Ayúdame Para que En el presupuesto Se establece Como prioridad A, B, C, D ¿Verdad? O va a llegar Y empieza a coordinar Entrecomillado ¿Verdad? La comisión De control interno De ahí De ahí no va a pasar De ahí no va a pasar O sea Lamentablemente Es eso O sea Si lo que Si lo que están pensando Que eso Esa es la parte Que a mí me preocupa Lo que se está pensando Es que con esto La alcaldía Se quita responsabilidades Créanme Que no es así Eso es lo primero Que hay que dejar claro Que le estable O sea Que le va a estar mandando Informes al consejo municipal Sobre temas de control interno Si el consejo Lo pide Y lo van a estar llevando O la van a estar llevando Al pleno del consejo Para escuchar los informes Y ahí no va a pasar Nada más O sea Eso 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 es preocupante Porque en fin de cuentas El puesto Como tal No tiene funcionalidad Usted perfectamente Ese Esa Esa función Se la quitó Al ¿Cómo se llama? Al planificador Que debería hacer En este momento En la mano derecha De la administración Para llevar un proceso De control interno Junto con el resto De jefaturas ¿Verdad? Es que A mí lo que me parece Es que todo el mundo Se está tratando De zafarse la tabla De que nadie cumpla Con absolutamente nada ¿Verdad? Que los informes Si la auditoría Los está enviando Simplemente Se dan por recibido Pero nada pasa ¿Verdad? Y vean que a final de cuentas Los informes Que puedan estarse recibiendo En el pleno De la alcaldía No se ejecutan Y el consejo Tampoco se da cuenta Que yo sepa O sea Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta En algún momento Que haya llegado Un informe De la auditoría Diciéndole al consejo Mire Yo este informe Se lo mandé A la alcaldía Hace dos meses Tres meses Seis meses Eso es urgente Y no ha pasado nada No, eso no pasa nada ¿Verdad? Entonces Es que el tema O sea Aquí todo el mundo cree Que tirándose la papa caliente La papa se va a enfriar Y el problema es En este caso No solamente la papa No se va a enfriar Sino que la papa Se hace más grande ¿Verdad? Entonces El problema Al final de cuentas Es ese Que estamos tratando O sea Pensando que metiendo Más personas ¿Verdad? Creemos Que nos quitamos La responsabilidad O sea Que es mentira ¿Verdad? Pero estamos Metiendo Una persona más Que perfectamente Para poder llevar Un tema de control De la De la comisión De interna O sea La comisión institucional Este Necesitamos una persona más Cuando Cuando por ejemplo Si para llevar Un tema de controles Tenemos dos o tres secretarios En alcaldía ¿Verdad? Una O sea Una O sea Tenemos Dos 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 jefaturas Y tres Y tres secretarios O que eso me parece O dos No sé Bueno Prácticamente Cada una De las cabezas Tiene una 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 secretaria Ninguna de esas Puede servir Literalmente Como secretaria Para que lleve El control De actas Para ver O de los Acuerdos O de las O de las Revisiones Que se están dando El control interno Por eso le digo Es que el control interno Se ve No se ve a nivel raso No se ve a nivel raso El control interno Se ve Al nivel más alto Se toman las decisiones Más altas Porque ¿Por qué? Porque implica Dar órdenes Porque implica Tomar decisiones Sobre jefaturas Y funcionarios Porque implica Disponer Presupuesto Porque implica Ir a negociar Con el Con el Con el Con el Con el Consejo Municipal Bueno Ya nos hemos dado Cuenta Que es muy dado ¿Verdad? Que manden a los funcionarios A negociar La función del funcionario Municipal No es esa El funcionario Está dispuesto A ser asesor A ser Un técnico En la materia Pero no No tiene por qué Ir a negociar Ni presupuesto Ni funciones Ni responsabilidades Ni apoyo político O sea La figura Política Es el alcalde La figura Administrativa Es el alcalde Para eso Es que se le da La potestad Para eso El código Municipal Le dice Usted es el jefe Administrativo Disponga Haga Procure Negocie Ordene ¿Verdad? O sea Para eso está Entonces Yo no sé Realmente Me parece Con acuerdo Con lo que dijo Alberto Con lo que dijo Jorge anteriormente Me parece Que eso Simplemente Es para Llegar un vacío Que lamentablemente No va A tener Ningún Beneficio Final Y si entonces Tenemos Vamos a ver Tenemos Mantenemos Una auditoría Grande Pesada Robusta ¿Verdad? Y le estamos Quitando parte De su trabajo Porque Tampoco Esa persona Llegaría A decirle A la auditoría Mire ¿Por qué usted Nada? O sea Cero Es que Va a sonar Muy feo ¿Se acuerdan Como Cuando uno Estaba Dígale Que le decían Que era el chiquito Los mandados Que los mandaban Uno a la polpería Iban Y la mamá Le decía A uno Vaya y compre Tortillas Llegaba uno Con las tortillas A la casa Y le decía No y se me olvidó Y vaya y compre Ahora el queso ¿Verdad? Y le decían A uno Como hacer Como cuatro o cinco Viajes Bueno Exactamente Va a ser igual Como un chiquitón Y usted Iba A donde Doña Moncha No yo iba A donde Don Tulio A donde Don Tulio A donde Don Tulio Al otro lado Pero si Lamentablemente Eso es lo que Nos va a pasar Eso es lo que Nos va a pasar Estamos creando Una administración Nos estamos intentando Comparar con Municipalidades Muy grandes San José Alajuela Catago Heredia Muy complejas ¿Verdad? Con un contenido Presupuestario Muy amplio O sea Muy complicado Cuando en Grecia Podríamos hacer Las cosas Más sencillo Más doméstico Más responsabilidad O sea Repartiendo responsabilidad Donde hay que repartir Responsabilidades Y haciendo que la gente Le importe Su trabajo Y le importe Y le importe La gente Por la cual Le están pagando Su salario Y eso es mucho Lo que se nos ha olvidado O sea Y al funcionario Público Municipal Se le olvida Eso El salario De esas personas Nace De lo que El resto Paga Pero no le importa Al final de cuentas Como son casi Como bien Te he muerto Vamos a tener eso ¿Dónde lo van a meter? Tampoco tengo La menor idea Encima de quién Lo van a meter Veamos De quién Lo van a meter Pero ese es un tema Que complica Yo Me parece a mí Que lo más lógico Es que esté En cómo se llama En planificación Si usted me pregunta A mí Debería ser Staff De alcaldía ¿Verdad? Por un tema Funcional Pero a veces Eso hay algo más Como un tema Asesor ¿Verdad? Como el chiquito De las mandados Aquí a la par Aquí hay problema Nancy Alberto Jorge También los regidores Cero análisis ¿Verdad? Sí, pero Para que no se diga Un cero Ahí Rodolfo Si la administración No está de acuerdo Con las recomendaciones De la auditoría La contraloría Podría ir a la contraloría De la auditoría interna ¿Verdad? Podría ir A que se dirima En la contraloría Y dice La contraloría Dirimirá El conflicto En última instancia A solicitud Del jerarca Digámosle Cuando hay una recomendación De auditoría interna Que les debe haber En cantidades Que esa es otra ¿Verdad? O sea Ya para control interno Como dice Nancy Tenemos a la auditoría interna Gira recomendaciones ¿Cuántas se cumplen? ¿Cuántas se han implementado? Cero ¿Verdad? Está como la liga Pierde uno cero Pierde dos a cero No me molesta la chiquita No Pero vea Incluso Lo voy a decir Con conocimiento de causa O sea Cuando nosotros teníamos La comisión institucional abierta ¿Verdad? En funciones Este Usted tiene que reunirse Constantemente Con la auditoría Usted tiene que dejar De ver a la auditoría Como el logro externo O sea La auditoría es parte Programática Funcional De toda De toda organización Tiene el deber Y el derecho De estarse involucrando O sea De que cuando usted no entiende Un informe O a usted no le parece Óigame Siéntese con el auditor O con el auditor El auditor O con quien Se sienta O sea Ese como es posible Que tengamos O sea Que tener Una persona Intermedia Para que vaya A hablar con el otro Es que esa Esa es la parte Que no se vale O sea No solamente eso ¿Quién tiene la autoridad Para decir Haga esto O no lo Claro Es la alcaldía Y el problema Me parece Que tenemos En la municipalidad De Grecia Es precisamente Ese vacío De autoridad No Y ese Alberto Y vos lo sabes A ver Puede ser Staff de alcaldía Pero funcionalmente No puede dar órdenes No No El que está Bueno Las recomendaciones Se pueden girar A un inferior ¿Verdad? Sí Y ahí está Pero si usted No cumple ¿Verdad? O sea Ok Ahí va para arriba Pero dice El hecho de no ejecutar Injustificadamente Lo resuelto En firme Por el órgano Contralor Dará lugar A la aplicación De las sanciones Previstas En el capítulo 5 De la ley orgánica De la Contraloría Es decir Sí hay responsabilidad Por no Ejecutar Las recomendaciones De la auditoría interna Y entonces Ya ahí viene Después Causales De responsabilidad Administrativa Entonces Ahí se habla De que Bueno Ustedes tienen que Ejecutar Esas recomendaciones Y tienen responsabilidad Por el control interno Y se habla De sanciones Y ahí viene Cuáles Que se refiere Escritas Verbal Escrita Sanción De 15 días Responsabilidad Despedido Pero el asunto Es que los mecanismos Existen Ahora De si en Todos estos años De uno diría De no ha ido A la Contraloría Nada O si Alguien se ha amonestado En forma Escrita O verbal O O lo ha mandado Para la casa 15 días Una semana O un mes O se ha despedido Por no Implementar Las recomendaciones De control interno Entonces Suponemos Que después De tres años Se han implementado La primera La primera Pregunta Es La auditoría Ha entregado Informes De recomendaciones Informes De recomendación Digo ¿Cómo? 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 La auditoría Ha entregado Informes O sea Tenemos certeza De eso ¿No? Yo Yo sí A la administración Claro Yo no puse Una denuncia De 11 puntos ¿Y qué respondieron? Yo tengo Un informe Que dice Que está ahí Y que fue Discutido Con la administración Ahora Lo que interesante Sería Es que la auditoría Diga Que entregó Informes Y que discutió Informes Con la administración Y que no sea así Es que es eso A ver Usted el papel Le pone lo que usted Quiera Y lo que usted aguante A ese El que usted Por hacer informes Los hace Y yo puedo llegar Y sentarme O sea Y soñar Ok El asunto es Realidad A ver Yo no voy a poner En el caso Más 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 Crítico Más patético Más patético Es la palabra Yo puedo llegar Y decir Como auditoría Que hay que hacer Es Levante toda La carpeta Asfáltica De todo el canto Llega las calles Nuevas ¿Está bien? Eso lo puede poner ahí ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuáles son las prioridades? O sea ¿Para qué Para qué Es el plan Quinquenal? Me explico O sea A la parte Más pragmática Posible Yo O sea Una cosa es lo que le puedo decir Y le informe Y la otra es Que eso sea plausible En temas económicos O sea Sería ejecutable Ejecutable Es la palabra Tal vez Ejecutable ¿Verdad? Hay que hacer aceras Perfecto Hay que hacer aceras ¿Cuánto nos cuesta ¿Cuánto nos cuesta ¿Cuánto nos cuesta en las aceras? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde iniciamos? ¿Por dónde iniciamos? Por ejemplo O sea Eso es parte del proceso Porque es muy sencillo Llegar y decir Ah no, no Levante la carpeta Asfáltica Calle hace todo En las calles nuevas Es que el asunto No va por ahí La Junta no va por ahí No, no Yo me voy a algo Más pueril Y que para eso Tienen ahí las manos Que es por ejemplo En lo administrativo ¿Qué pasa por ejemplo Con el Ah bueno Lo que hemos leído De las recomendaciones A la Junta Vial Cantonal No en que haga esta U otra calle ¿Por ejemplo? ¿Verdad? Bueno Por ejemplo En los informes Con relación Por ejemplo A la aprobación De De los permisos De construcción O a la Por ejemplo De las patentes O de otras cuestiones Hay temas de ese tipo Que estoy seguro Que hay Muchos informes De auditoría Con relación Al servicio De recolección Y disposición final Sí Pero el asunto es Si son ejecutables Las recomendaciones O sea Si son válidas Si son válidas Que usted pueda llegar Y decir Sí Efectivamente Porque entonces Ahí sí Usted tendría Una Vamos a ver Si usted revisa En actas Las justificaciones Que se dieron En el pleno Del consejo municipal Para tener la auditoría Que tenemos Se va a dar cuenta De por qué la tenemos La auditoría que tenemos Y exactamente Era un tema De control interno Entonces Uno hubiera pensado Que en el tema De control interno La municipalidad de Grecia Está muy bien ¿Por qué? Porque tenemos Personas Y personas En el buen sentido De la palabra Que tienen que estar Mejor capacitadas Que el resto Porque tienen que estar En un tema de control Nancy Imagínense que ni siquiera Han hecho las auditorías Al comité de aportes No, no Vamos a ver Igual O sea Y ahí podemos seguir Arrancando Arrancando el asunto Pero yo vuelvo a decir esto O sea Así como está el asunto Literalmente Va a ser como El chiquito de los mandados La chiquita de los mandados No sé quién va a ser La persona Y ahí nos vamos a quedar Porque al final de cuentas Ni eso va a desentrabar La no comunicación Que parece ser Que es lo que está pasando Entre la auditoría Y la alcaldía Ni en la parte En el caso De los ciudadanos Que nos esté dando Este Beneficios tangibles Y que podamos decir Ah mira Por eso Una persona más Y esa persona llegó Y desentrabó Los nodos Que estaban en alcaldía Bueno Nos vamos Me están diciendo Que hoy voy a leer La parte final De la De la sentencia O de la resolución Más bien Del juzgado de trabajo Con respecto A lo de Adilsa Suárez Que el día Del 27 de julio La semana pasada Está diciendo Al final dice Lo voy a leer Lentamente Para que Escuchen Lo que dice El juzgado de trabajo Y dice Finalmente Tome nota Que en reiteradas Oiga reiteradas Resoluciones Se le ordenó La suspensión Inmediata De los efectos Del acto De despido Y reinstalación De manera provisional A la persona Promovente Hasta tanto La sentencia Definitiva No esté en firme O sea Lo que le está diciendo Es que en reiteradas Ocasiones Le han dicho Al consejo municipal Que tienen que Reinstalar a Adilsa Suárez Y pagarle los salarios Caídos Y que no podían Volver a suspender Así que Otra regañada más La Contraloría El Ministerio de Trabajo Todo el mundo Regaña al consejo municipal Porque no está en nada Así Porque es arbitrario Y se lo dijimos nosotros Y se lo dijimos nosotros ¿Verdad? Desde que pasó eso Porque después no digan Que no lo pateamos No El jueves Jueves 5 de mayo 5 regidores Y voy a decir El nombre de los 5 regidores Para que quede claro Andrés Stanley Carla Chávez De la Universidad de Cristiana Los 2 de Liberación Manuel Navarro Y Guido Esteban González Y el regidor De Nueva Generación Víctor Víctor Rodríguez Fueron los 5 que votaron A favor de la suspensión Con goce de salario Y los que votaron En contra Fueron Cristian Alfaro Y Ricardo Árez Así que Fue con goce de salario Están pidiendo El pago De salarios caídos Porque tengo entendido Que se acuerda En la primera O la segunda Fue en el lapso Del despido El despido Y la restitución Que duraron unos meses Sin hacer Un tiempo sin hacer De octubre Me parece que fue De octubre A enero Febrero Que fue cuando Adilsa estuvo suspendida No le pagaron Los salarios Y creo que hubo un problema ahí Porque Adilsa estaba cobrando Y la municipalidad De nuevo Se inventó una resolución O hicieron una interpretación Como se les ocurre Y creo que Estaban en esa discusión Y ya le están diciendo Que tienen que pagar De octubre Creo que fue a febrero O enero Por cuando fue Reinstaurado Así que Que siga el fiestón Que desastre ¿Verdad? Pero bueno En la próxima semana Estaremos analizando Más temas Del cantón de Grecia Y creo que nos queda pendiente El tema de De Rodrigo Chávez Y la revolución política Que hay A nivel nacional Con liberación Con la unidad Y con Bueno El PAC ya está Yo creo que ya sepultado Pero creo que hay dos partidos Que van directo No sé cómo le gusta Nancy Pero eso lo hablamos No la otra semana Porque es un tema Bastante amplio Así que Los esperamos El próximo lunes Al ser las seis y media Que pasen Feliz noche El próximo lunes